muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras información amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el diputado por la fuerza del pueblo Omar Fernández indicó que ve posible que el partido de la liberación dominicana PLD termine respaldando la fórmula electoral que presenta la fuerza del pueblo en el 2024 añadió que no le importaría si tuviese que aspirar a repetir como diputado en el 2024 ya que su padre el expresidente leónel fernández sería un gran candidato presidencial opinó al ser entrevistado en el programa síntesis con michael jacín que una aspiración presidencial suya sería extemporánea pues todo debe llegar a su momento y es a su partido a quien correspondería decir al respecto gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias